Música Oh, un suscriptor chupapija que está viendo esto Si está viendo esto, hijo de mil puta No te lo digo más, te voy a partir las piernas No, mentira No, porque YouTube después me clava AdBrainments y no puedo monetizar el video Si estás viendo este video, hijo de mil puta No te lo digo más ¿Escuchaste? Te voy a romper el culo y te voy a partir las piernas Si no podés el código de creador VIKORI4K Que lo voy a dejar en la descripción de este video Tan lindo y hermoso Si este video es para vos, hijo de puta Para que me apoyes monetariamente y dejes de chupar pijas Para poder subsistir Nos vemos, hijo de puta Chau Puta Prende ese teléfono de mierda, la concha de tu madre Matías Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco y especialmente si la chupo a poco a poco Cuidame eso Subes de nivel Subes de nivel de puto HALSENVERGA Me gusta tu plata al español Largale en segunda que lo empujamos Se le escapó un gas al hombre Llevaro los refuerzos más putos ¿Qué es lo que me gusta? ¡Pija! ¡Mirame eso! ¡Suscríbete al canal! Me toco guapa Yo serio chaneira Yo serio chaneira Mucho amor, necesito para todos No, ni idea yo No se de que me hablas yo Ya me separe de esta mujer Quinto divorcio y me manda a cagarse Ya esta Mirá vos Que mierda estas jodiendo este Como te gusta el tiburon? Come hombre Mirá vos Mmm Puede servir, puede servir Viene un auto al palo atrás Uy pero re puto No Si boludo, estoy a un tiro No, son enfermo Este pescadito vino con todo Son una manga de enfermo No 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 Es el paso del club de Fortnite, de ninja, ¿eh? Ahí tenés mi ayuda ahí para vos Y el gente volando Mmm, ya me he ¿Por qué no lo matás de una vez al puto ese? Ya ¿Alzaste la palma azul que te dejé abrir? Si, la verdad Mirá, voy a ver este puto que está allá al fondo, ahora me lo voy a coger, mirá Conchete tu madre Me tocó un guapo Cuidado con el rocket al idiota, se la puso igual que yo Chupa guapo Casi me caigo de la silla porreír, boludo Quiso roquetear al idiota y se la puso solo también Chupa guapo Eh, dame un escudito, loco Después le puse la pared Le puse la pared y... Quiso tirar el flore El otro anda con la verga esa a tirar leche Le ha hecho mierda el cojo Me tocó un guapo Me tocó guapo ¡Toma guapo! Y me voy a hacer un par de piso y enterralo ahora Que no la puedo senter aún de si me colabora Que no la voy a dejar el poder de la estallura Uy, te viene el reloj Mira a tu señora Tremendo sapo Allí hay uno enfrente, mira caminando Tiene más gente adelante ese ¡Muchas de que mal! ¡Los vemos! ¡Muchas de que mal! ¡No! 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 Pachina de mierda ¡No! Uhhh ¡Ya caigan! Toma hijo de puta ¡Vamos! ¿Qué mierda tenía este? ¡Buenísimo! ¡Aquí me estás porno, mamá! ¡Es re pro tablero dicho! ¡Me tocó guapa! No sé qué dijo Flor, no sé qué dijo ¡Estoy re pro! ¡Ah! Me están pegando allá el chupadique ese Hay otro ahí también, son dos Hay uno corriendo por ahí Ese no juega más Acá hay otro dando vueltas Sí, de acá Hace media hora que estoy diciendo que hay uno ahí Hay gente que no tiene nada que ver metido ahí Hay gente de otro lado también O sea, por donde mire hay gente Hombre, aquí me está La cara está mirada Me tocó cuába Me tocó cuába Ay perdón, los mate a todos Uh, P90 Uh, tenia chota este Harry ¡Esta fue guapo! Uy, dame esta Harry No, esa porona que me gusta Uh, Chisito Uy, Roquetango Me lo re lleve Ah, re pro Viene uno volando Ni idea De lo ve a lo viol Toma puto Chupapija Toma otro No 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 Chau.